¡Suscríbete al canal! 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 Djurgie si el pero bueno tiene unidad etc tiene puedo subir esto si esta la un espacio de una parte de negro ahora puedes pones con esto puede ser un poco agado es un espacio y esta cl y esta esta es un espacio en el espacio aquí se ha presento se ha presento si lo entiendo entonces pues ¿iremos Exitiendo, que qué ICO está aquí, está en el video. Nada más me cuenta en la información exclusiva. Pero elivio de frequency en el centro es una mas como la voz. Es como la la respuesta de la luz es closer... Luego nos propietes, estamos en la helpuana de la luz. Entonces, la respuesta es la respuesta del frequency. Así que mi amigo me hizo el canal de que sí. No hubo de que haya una ignoración, no hubiera de cero. a ser más fácil de comprar de la base en la marquee de la base con la base con la base con el sonido la base, con el el 162 , sonido de L.A. 7 4 399, con el macrocadero, con el trí. con el marcador y tiene el tema muy bien. como el método de L.A. hay que ser verdadero la llama de arreglar ahora voy a mostrar tu ihan al video vamos a mostrar tu una le que me esta es me 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 voy a me te me te me 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 ahora. ¿Cus? ¿Bueno, bueno. ¿Loy tu ¿Pero 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 la 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 en 6 ya no normal pf coo bhi laga sakti 104 number 102 102 number 101 number thoda modificacion karke laga sakti koji dhikat nai ho ga ya pere 5n6 ya pere modificacion karke laga sakti hain directly iske he doon ko ya pere pin ko jude ka ya pere ground kiya hain yhe directly ground kar diya hain. Uske waad ya pere bhi 18N ka hai joki 12N 818 ko ya pere connection ko jude ke 2.7 kere resistance yaha pere sort kar diya ground ke saath. Uske waad ya pere friend 100N ka actually a capacitor pf 100 100N f ka aur yaha pere 100N f ka yaha pere thoda bhot moodificacion kar sakti koji dhikat nai nahi mil raha dho. Tye dhano ka yaha pere chod ke iska pin or iska pin chodne ke baad isko 5.6 kese ground kar sakti hain. Uske baad pin yaha pere johay pin aapko pin number ginti jayiayega friend nai to dhikat ho jayega hain pere happy 100N pere 100N au gaya ta aur 100N aare 100N, isko bhi 5.6 kese ground kar dien ga. Uske waad 2N and 18N f f che joh pf hai usko 2.7 kese ground kar dien ga. Uske baad ya haa pere 2.2 uf ka capacitor ayo kita negativ positive change karke dakh lienga. Agar koji y si hay un punto de vista, si hay un punto de vista, el punto de vista se va a ver Para el lado de la izquierda, tenemos 4, 4,4 han, o sea, podemos ir a la bien, mas más lejos podemos ir a la bien. 1,2,3,4,5,6,7. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahora 4 a 4 a 4 a 4 se la en la 4 number a 4 number 3 number a 3 number 2 number a 2 number 1 number a 1 number Left right Unput connection Us can Us can Ups friend تى para que détираen la fuerza y la puede identidad y GnP desfile de FCOE es la Kokosa y el насколько relativismo autobre en luz el botón aYK para que lo tenia en luz y ... quien facemos las 4 o menos sujo. hay nuestro botonico steroids protomon en esta casa en este puesto sonido con el que se les da un buena si ellos tenemos un grupo en el capacitor en el capacitor en el y la las 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 this one one to one left right output get mi jay mir mas en esa vista 2 1 2vvvvvvc acça de aca ह aparecerá en la cámara aquí se las la aquí a debe dos todos com manne Paso o vamos y 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 Conחé la la pena y es W2L por hacer un costado, él y es W2L puede hacer un ases por Kod y que es un al precio muy bajar. Entonces, yo lo построo en un ases W2L por parte de los 2 hay que difference entre 800 y 900 Rp que tenemos un precio que este juego, pues a día de obrindo tudo. ¿Qué es la foto por这么 que me guste Like and Comment yrrr los que vamos a coger a nuestra nuestra letra en el screen o en la description de nuestra letra entonces finalmente nos contacte con en pcb pueden hacer los que necesiten lo que necesiten e un pcb si necesitan complete o no pero lo que necesiten así bueno hasta aquí ya en un nuevo video y así mismo con pcb y con esto y con este nuevo video aparece bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.